¿Qué es la sexualidad? La sexualidad humana basada en el sexo incluye al género, las identidades de sexo y género, la orientación sexual, el erotismo, la vinculación afectiva, el amor y la reproducción. Se experimenta o se expresa en forma de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, actividades, prácticas, roles y relaciones. La sexualidad es el resultado de la interacción de factores no solamente biológicos, sino también psicológicos, socioeconómicos, culturales, éticos, religiosos o espirituales. La sexualidad es una dimensión de la persona que acompaña al ser desde el momento de la fertilización hasta el nacimiento y de allí hasta la muerte. La existencia de prejuicios sociales con pautas culturales rígidas, así como determinadas actitudes sociales y familiares ante la vida sexual del adulto mayor, como la censura, el reproche, el miedo, las risas o los chistes, entre otros prejuicios y mitos, propician una desinformación permanente en la temática sexual del adulto mayor. Cuando abordamos el tema prejuicios, hablamos de los más frecuentes. Entre ellos mencionamos las personas adultas mayores no tienen actividad sexual. Nada más lejano de la realidad. Muchos autores han estudiado y escrito sobre este tema, rodeado de halos misteriosos, llenos de prejuicios, de estereotipos, rasgos culturales. Los profesionales enfermeros, como parte fundamental de los equipos de salud, debemos tener una mirada adecuada sobre la sexualidad en la semestud, como cualquier otra etapa de la vida, para la labor de la promoción y de la prevención dentro del vínculo conyugal o de pareja, existencia de deseo e interés por el sexo, frecuencia de la realización del acto sexual, formas preferidas de actividad sexual, orientación sexual, principales quejas o disfunciones sexuales, entre otras variables vinculadas al funcionamiento sexual de nuestros adultos mayores. Los cambios fisiológicos que son propios del envejecimiento influyen en una positiva adaptación sexual del adulto mayor. Hoy, cuando nuestro país eleva su tasa de envejecimiento, estos conocimientos son indispensables para mantener los niveles de salud logrados. ¿Qué es la salud? Existe una serie de cambios fisiológicos que ocurren con la edad, pero esto de ninguna manera significa muerte sexual. En el ser humano hay cambios anatómicos y fisiológicos. Por ejemplo, los espermatozoides disminuyen su capacidad de movimiento dentro del semen, que también disminuye en número y calidad de forma paulatina a partir de los 40 años. Se necesita más tiempo para lograr una erección. La erección del hombre de más de 50 años es menos firme debido a que los vasos sanguíneos no son tan elásticos como antes y los músculos son menos potentes. Hay una disminución del eyaculado en cuanto a su volumen y fuerza con que son expulsados debido a una menor potencia de los músculos eyaculadores. El periodo de desentumilicencia del pene o pérdida de erección después de la eyaculación se produce con mayor rapidez. El hombre de edad avanzada puede gozar perfectamente del coito sin llegar necesariamente al orgasmo. Después de los 60 años se puede eyacular en uno o dos de cada tres coitos y esto no tiene que ser una causa de insatisfacción. Las necesidades de contacto sexual en hombres mayores de 60 años de edad pueden limitarse a una o dos veces por semana y ser suficiente para su bienestar. En los ancianos también puede perderse la llamada fase de inevitabilidad eyaculatoria. El ansiado puede eyacular sin este aviso que es un producto de la contracción de la musculatura de las vías seminales. Pero experimenta la segunda fase del orgasmo sin dificultad. En cuanto a los cambios anatómicos y funcionales de la mujer mencionaremos algunos como hay una redistribución de la grasa, hay una disminución de la fuerza muscular y hay una modificación en la distribución del vello. Las mamas, el tejido glandular es sustituido por tejido graso, en el aparato genital los cambios son algo significativos, la vagina debido a su deprivación estrogénica tiene menos capacidad para fluidificación, lo que facilita las infecciones locales, el clítoris tiene mayor dificultad para la erección, hay una disminución del vello axilar púdico, entre otras modificaciones. La autopercepción del atractivo sexual es un factor social muy importante. La sociedad en general cree que las ancianas son las que pierden más pronto su atractivo sexual, posiblemente debido a que se produce una pérdida más precoz de la capacidad de procreación en relación con el hombre. El climaterio anticipa el sentimiento de vejez en la mujer, sentimiento que en el hombre sucede dos décadas después, cuando comienzan a perder prestigio. En general, para las mujeres, la sexualidad sigue siendo algo negado, víctimas de la educación y la cultura. Es un mito considerar que se pierde el apetito sexual. Lo único que se ha probado es que la duración de la fase orgásmica en la mujer de entre 50 a 70 años sufre una disminución paulatina, que no tiene mayor importancia. Muchas mujeres creen erróneamente que terminada su función reproductiva, se pierde también la función sexual. Pero la sexualidad permanece sin muchos cambios. La respuesta sexual física a la estimulación se mantiene a pesar de los cambios hormonales de la posmenopausia. Un porcentaje importante de responsabilidad sobre este aspecto recae en ciertos hábitos culturales y sociales, En general, no se considera correcto hablar públicamente de la sexualidad y en el caso concreto de los ancianos, suele parecer hasta improcedente plantear la posibilidad de que vivan su propia sexualidad. Paradójicamente, la formación de nuevas parejas en la edad madura suele ser mal recibida. Todos estos mitos y prejuicios sociales castigan al anciano, privándole de su derecho de mantener su actividad sexual satisfactoria. Más aún, debido a la mayor longevidad de la población, es cada vez más probable que los ancianos se casen con parejas sexualmente incapaces, lo cual es más frecuente en ancianas que normalmente se vuelven a casar con ancianos de mayor edad, transformándose en esposas cuidadoras. Sin embargo, en los ancianos no es infrecuente el matrimonio con mujeres mucho más jóvenes. Sin embargo, en los ancianos no es infrecuente el matrimonio con mujeres mucho más jóvenes. Sin embargo, en los ancianos no es infrecuente el matrimonio con mujeres mucho más jóvenes. Mamá, es lo mejor. Se ha quedado una habitación libre y tenemos que decidir hoy mismo si la queremos o no. ¿Una habitación? Sí, por más vueltas que intento darle, no sé lo que es. Te juro que no lo sé. Puede tratarse de una descompensación hormonal sobresexuada o simplemente principio de Alzheimer, aunque me parece más bien. Demencia senil. ¿Demencia senil? Sí, tan joven. Ay, hija, qué desgracia. Bueno, pero aquí habrá buenos médicos, ¿verdad? Porque ahora lo más importante es que te examinen bien y te digan cómo frenarla. Mamá, ¿eres tú la que está enferma? ¿Enferma yo? No espero que lo entiendas porque tú no estás bien, mamá. Pero espero que por una vez en tu vida me hagas caso. Yo siempre te he hecho caso. Sí, claro. Como ir a esas clases de... Pues sí, son unas clases donde me recuerdan que mi cuerpo todavía está vivo. ¿Tu cuerpo? Mamá, por favor, tienes 70 años. ¿Crees que a los 70 años no tengo deseos? ¿Crees que estoy enferma porque la compañía que deseo no es la de un perro? No, no. Quiero que te vayas de casa, Nina. ¿Qué? Lo que has oído. He empezado a salir con alguien. ¿Estoy soñando? Me echan de mi trabajo por tu culpa. Lo he dejado todo por cuidar de ti y me echas de casa porque has empezado a salir con alguien. ¿Eres tú quien me está echando de mi casa? Mira, búscate a alguien, Nina. Alguien con quien hablar, pero no solo con las manos, sino con los ojos, con la boca, con todo. Me da igual que sea un hombre o una mujer. Me da igual que sea un hombre o una mujer. Me doda. He empezado a salir con alguien. Me da igual que sea un hombre o una mujer. Me da igual que sea un hombre o una mujer. Gracias.